El proyecto que trabajamos de consulta que se encuentra ubicado en Parraguirre, Recupera, Conecta, se llama consulta.php. Este código lo que hace es que tiene el uso de una función llamada regresa fecha hoy. También tenemos el título de nuestro reporte que se llama relación alumnos y estos son nuestros alumnos que tenemos registrados. Lo que vamos a realizar es agregar aquí un pequeño link o una referencia que cuando le demos clic nos abra un archivo en Excel de esta consulta que va a ser generada con extensión csv. Por lo tanto vamos a proceder a abrir nuestro elemento de consulta para que revisemos cómo es que estamos trabajando la consulta. Observemos que estamos incluyendo v de alumnos, generamos una nueva instancia en la variable mi proceso, new, nuevo v de alumnos. New, v de alumnos. Posteriormente nosotros contamos con el inicio de la tabla que es esta parte donde dice relación de alumnos y llamamos a la función fecha hoy que ya se mostró en anteriores videos. Lo que vamos a hacer ahora es que tenemos que convertir o generar esta lista de valores, la vamos a generar en un archivo para poder ser exportado a Excel. Contamos con un ciclo que de acuerdo a la lista de alumnos regresado en este elemento de control, en esa variable, hacemos un for, pero antes de hacer el for vamos a definir nuestro archivito. Mi archivin xxls le voy a poner la ruta de lo que vendría siendo en donde lo vamos a almacenar, que vendría siendo la ruta de parraguirre.com.mx. Pero esa ruta no olvidemos que tiene un inicio cuando estamos manejando archivos. Entonces nuestra carpeta va a empezar a partir de recupera. Pero tenemos que poner, como manejamos archivos, en este caso de acuerdo a nuestra estructura, es home, parraguirre, que es nuestra cuenta del dominio parraguirre.com.mx, public.html, diagonal, aquí si empezamos, nuestro proyecto está en recupera, diagonal, conecta, diagonal, y le vamos a poner el nombre del archivo. Esto va a ser un ejemplo, lista, alumnos. Vamos a dejar en este momento, lista, alumnos, punto y coma. Bien, esta parte de aquí lo que hace únicamente es definir el nombre del archivo. Ok, aún no ponemos, o sea, esta parte de ese nombre del archivo, aún no definimos cómo va a quedar la extensión. Bien, vamos a abrir ahora el archivo con esta variable, x, vamos a ponerle ls, fopen, es la instrucción para manejo de archivos, vamos a colocar esta variable, mi archivín xls, aquí está, punto, vamos a concatenar la extensión csv, coma, y nuestro archivo lo vamos a abrir en modo escritura, ¿sí? Bien, posteriormente, estamos hablando antes todavía del for, vamos a escribir fwrite de la variable que sería x, bajo ls, vamos a colocar coma, los valores de la cabecera, esto va a ir en los valores de la cabecera, ¿cuáles son mis campos? Y de alumno, y de alumno, nombre, viene siendo el nombre, ok, también vamos a colocar cur, colocamos el celular, colocamos el correo. Al parecer, conforme a nuestra lista, solamente contamos con estos valores, solamente contamos con estos valores, esto viene siendo, voy a anotar un comentario, la cabecera, cabecera, o títulos, en la hoja de cálculo, títulos, o más bien, serían los nombres de campos, título, o nombres de campo, en la hoja de cálculo. Esta línea, lo que hace es que escribe en el archivín. Por regla, no olvidemos, siempre, en este caso, fuera del for, vamos a cerrar nuestro archivito, fclose, y le vamos a poner pesos, xls, que viene siendo, abrimos aquí nuestro archivo, y aquí lo estamos cerrando. Ok, ya tenemos la cabecera grabada, ahora vamos a grabar registro por registro. Esto lo podemos hacer aquí, y vamos a colocar fwrite, aquí, vamos a colocarlo, le vamos a cerrar el paréntesis, punto y coma. ¿Qué vamos a colocar aquí? Los valores de nuestros campos. Por lo tanto, en este caso, sería getIDalumno, que es este, vamos a colocarlo, aquí sería pegarlo. Ahora, como estamos almacenando en un archivo de texto, vamos a almacenar un renglón, si estamos de acuerdo, vamos a almacenar un renglón, por lo tanto, en ese renglón, lo que vamos a poner es, el ID del alumno, coma, voy a duplicar este por aquí, un par de veces. ¿Qué más necesitamos? En este lado, es el ID del alumno, el nombre, la CUR, el celular, y al final, vendría el correo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pegar ahora, voy a ponerlo de esta manera, para que se vaya corriendo hacia el final, voy a poner correo, aquí, voy a colocar, el celular, el celular, voy a colocar, mi CUR, mi CUR, y vamos a colocar, el nombre del archivo, cada uno de estos valores, van a formar una columna, en mi hoja de cálculo, cada coma, viene siendo un separador, entre columna y columna, nuestro archivo, va a escribir una línea, que sería esta cadena, la va a escribir, en nuestro archivín, XLS, que ya fue abierto, previamente, esto, lo que va a realizar, es un ciclo, y va a ir almacenando, renglón, por renglón, esta, esta parte, lo que va haciendo, es que en la hoja de cálculo, va a ir generando, en cada uno de los elementos, va a ir generando, una, una línea, y que, necesitamos, que al final, de esa línea, quede, una instrucción, que se llama, guión bajo, en offline, si, es, fin, de línea, estamos de acuerdo, es decir, lo que hace esto, es de que nos va a finalizar, la línea, y va a bajar el cursor, para que se grabe, la, siguiente instrucción, cuando regrese, el ciclo, muy bien, ya lo tengo construido, y, tomamos en cuenta, que, al término de la tabla, yo voy a dejar, un pequeño renglón, vamos a poner aquí, un br, y vamos a colocar, en, dentro del center, vamos a colocar, como, puede, el usuario, hacer, uso, de esa referencia, que estamos generando, de ese archivo, ok, vamos a poner un hecho, y vamos a decir, así, un, una, un link, diagonal a, a, href, igual, vamos a poner aquí, comillas, cerramos, esto que viene aquí, viene siendo, para poner, la referencia, a quien vamos a hacer referencia, bueno, nosotros, tenemos que hacer referencia, a nuestro, archivo, que va a estar guardado, en toda esta carpeta, el archivo, se va a llamar, lista alumnos, y va a tener, la extensión, csv, lo coloco, voy a copiar, esto que está aquí, vamos a colocarlo, como parte, de la referencia, que viene aquí, si, y como, le vamos a poner, en la referencia, vamos a poner, un valor, que diga, lista, de alumnos, por ejemplo, entonces, cuando yo le de click, a lista de alumnos, ya estamos haciendo referencia, a nuestro archivín, que ha sido generado, y está almacenado, si, ok, vamos, a corroborar, que esto funcione, si sucede algo, ya saben, regresamos, a depurar el error, o el problema, que se nos esté presentando, bien, vamos a tratar, de que, esto veo, que está redundante, podría quedar así, porque al final de cuentas, es parte de mi, de mi archivo, es un punto, csv, y aquí empieza con un apóstrofe, viene toda la ruta del archivo, y termina con un apóstrofe, si, en esta, en esta pequeña cadena, ok, vamos a, a checar, que aquí nuestro valor, en esta lista, también tenga, el punto, para que sea nombrado, el archivo, lista, alumnos, punto csv, muy bien, grabamos, guardamos, la consulta, me voy a, cargar, esa, ese módulo, voy a conectarme al dominio, para guirre, punto com, punto mx, me voy a conectar, observemos, en nuestro, código, que, no tenemos, un archivo, llamado, lista, alumnos, punto csv, no lo tenemos, si, bien, nos conectamos, vamos a subir, el, elemento, que se llama, consulta, que es, consulta php, lo subimos, ya actualizamos, consulta, nos vamos a ir, a nuestro explorador, para correr, para guirre, punto com, punto mx, recupera, conecta, consulta, vamos a darle, enter, vamos a ver, que sucedió, acá hay un link, que dice, lista alumnos, voy a darle click, vamos a ver, que dice, está apuntando, ya vieron, está apuntando, hacia, lista alumnos csv, le damos click, ok, tenemos un problema, vamos a revisar, que pasó, esta viene siendo la ruta, estamos aplicando, otra vez home, ah, ya recuerdo, en el caso de, ya lo estamos aplicando, en un url, en el url, no llevaría, completo, este nombre, de, de la ruta, es decir, home, para guirre, public html, no lo llevaría, es decir, tendría que ir, para guirre.com, y luego sería, a partir de, recupera, y conecta, si, entonces, nos regresamos, a nuestro código, de consulta, y una cosa, es que consultemos, todo esto, que viene siendo, para generar, el archivo de texto, y voy a generarlo, esto sería temporal, de hecho, no, no debería de quedar, directamente así, vamos a suponer, que quedaría, de esta manera, y le vamos a poner, para, publicar, este sería, para establecer, el link, estamos de acuerdo, cuando manejamos, archivos, se utiliza, esta ruta, cuando ya manejamos, instrucciones, como el, ah, ref, o manejamos, para colocar, una imagen, hacemos referencia, a partir, de esta ruta, es decir, public, html, para atrás, ya nos es considerado, entonces, vamos a ponerle, para publicar, que viene siendo, el mismo archivo, aquí en la referencia, es lo que va a cambiar, para publicar, y entonces, ahora si viene, nuestra extensión, csv, guardamos, ahí está, guardamos, subimos nuestro documento, consulta, ya lo subimos, ahora si vamos, a ver que nos dice, nuestro código, en consulta, vamos a ver, aquí yo tengo, parraguirre, recupera, conecta, consulta, le damos enter, verifiquemos ahora si, lista de alumnos, le vamos a dar click, a lista de alumnos, observemos, abajo como nos dice, parraguirre.com.mx, diagonal, recupera, diagonal, conecta, diagonal, lista alumnos csv, le damos click, observemos que pasa, lo descargó, estamos de acuerdo, vamos a irnos a la carpeta, para revisar que descargó, aquí está, lista de alumnos, le doy doble click, y ahora si, tenemos nuestra lista de alumnos, observen que tenemos un detalle, que nuestro primer registro, que faltó, no le colocamos la instrucción, para que se brinque al siguiente renglón, ese es el objetivo de esa pequeña función, que se llama php, guión bajo eol, vamos a repetir el proceso, para que nos quede, más certero nuestro documento, más elegible, voy a borrarlo, no desaparecemos, me voy a ir, a mi documento de consulta, y a qué me refiero, que ese write, le pusimos, al final, de mi cadena, que bajara, mi línea, para que escriba, la siguiente, en el, ahora si que en la siguiente, interacción del for, por lo tanto, esto, lo debo de aplicar, en la cabecera, recordemos, que esta es la cabecera, y vamos a aplicarlo, un punto, y aplicamos, nuestra instrucción, php eol, ok, grabamos, subimos nuevamente, el documento, que se llama consulta, observemos, que aquí, ahora si, ya aparece, lista alumnos, csv, vamos a borrarlo, en este caso, vamos a borrarlo, para que no, de hecho, no generaría ningún problema, porque estamos usando, la instrucción, de, de W, en el, FOP, ok, para guirre, diagonal recupera, diagonal conecta, consulta, php, le damos click, enter, lista de alumnos, vuelve a descargar, el documento, me voy, a mi documento, acá estoy en mi documento, le doy enter, ya vieron, que diferente se ve, ahora si, tengo, mi nombre, del alumno, tengo la CUR, tengo mi celular, y tengo, mi correo, electrónico, que es necesario hacer, en este momento, este documento, tiene una pestaña, llamada lista de alumnos, igual que el nombre del archivo, pero para que esto, ya lo abre en Excel, para que sea, una hoja de cálculo, le vamos a guardar como, vamos a dejarlo, ahí mismo en download, y le cambiamos, ya vieron que dice, csv delimitado por comas, ok, vamos a decir, que ahora es un libro de Excel, un libro de Excel, aquí está, lo vamos a llamar, como lista de alumnos, cv47, es un ejemplo, ya quedó, grabado, cerramos Excel, y observemos, ahora si, tenemos nuestro documento de Excel, y tenemos el documento, para abrir en Excel, que viene siendo, un documento, con comas separadas, para poder abrirse, exportar valores a Excel, con esto, queda demostrado, que en nuestra consulta, de Parraguirre, podemos generar, un link, donde los valores, que tengamos, en cualquier consulta, los podemos exportar, a Excel, eso es todo, muchas gracias, muchas gracias, Gracias.